El cambio va a ser muy grande, a tal punto de que quien no sepa tecnología no va a poder enseñar. En un principio fue la tiza, después pasamos al marcador y del marcador ya vamos a empezar a través de un tablero digital. Por eso la tecnología la estamos empleando hoy en día y cada día la tecnología tiene que ser mejor empleada, pero en plena edad, en este caso nosotros, para fines educativos. Todo el mundo ve la tableta, el computador, de pronto sienta la conectividad. Lo que necesitamos es meter al docente en este cuento, porque el docente es el que hace uso de esas tecnologías para acelerar el aprendizaje. Este es un evento, primero es auspiciado por la OEA, llevan 14 versiones, está la 14a versión, se hace cada año en un país diferente y este año, afortunadamente, con la gestión de la ministra, el año pasado en la Cumbre de las Américas y en Panamá, logramos que quedara y en Medellín. Nosotros afortunados, porque no sabíamos que Medellín iba a ser la capital innovadora del mundo y quedó. O sea, le pegamos y este año estamos viendo todos los docentes del país, los invitamos a que vinieran a Medellín a ver las mejores prácticas que se están haciendo en innovación educativa con uso de tecnología. Lo que estamos viendo hoy son las mejores exponencias, los mejores conferencistas internacionales que nos muestran cómo las TIC están revolucionando esa práctica educativa en Latinoamérica y en el mundo. El nombre mío es John Henry Echeverry Vergara, vengo de la ciudad de Armenia. Venimos con el objetivo de la convocatoria que hizo Computadores para Educar, que maneja la parte ambiental robótica. Entonces, la idea es utilizar todos los residuos electrónicos y darle una nueva utilidad a la parte ambiental. Por decir así, en este trabajo que está haciendo aquí, lo hicieron unos niños entre primaria y algunos de Basis Gerato que se reunieron. Se utilizó una impresora que ya no funcionaba en cuanto a la parte de impresión, pero su parte electrónica sí estaba funcionando. Entonces, se le dio ese uso, se le sacaron los ejes y se le ubicó en una banda transportadora para darle un nuevo objetivo, que en ese caso es el de contar elementos y transportar, por decir así, alimentos u otra utilidad que se le quiera dar para el fin más detallado. Por un lado tiene un eje académico y por otro lado tiene un eje empresarial. Por el eje académico hemos tratado lo que corresponde a Colombia y consolidar el Sistema Nacional de Innovación Educativa. Por el otro lado tenemos la muestra empresarial donde tenemos los mayores multinacionales del mundo están mostrando qué están haciendo ellos, qué producto están desarrollando para la educación con tecnología. Si el educador no está aliado con la tecnología, ya los mismos estudiantes comienzan a decir que es un dinosaurio. Y entonces, por eso los profesores si queremos estar a la vanguardia y llevando a los estudiantes a un mejor aprendizaje tenemos que incluir las TIC precisamente dentro del campo educativo y de esa manera desarrollar un aprendizaje mucho más eficaz, mucho más creativo y mucho más actualizado al momento en el que los estudiantes están viviendo. En otras palabras, es contextualizar el conocimiento. Tenemos todas las conferencias, todas están llenas de gente. Nosotros creíamos que estamos haciendo 5, 6, 10 paneles a la vez. O sea, la gente quiere eso. No todos lo van a aprender esta semana. Esta semana es como una pruebita, que la gente vea qué es lo que hay y luego se vayan a investigar y se dejen formar por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de Medellín, los secretarios de Antigua, todas las secretarías personales.